Hola mis corazones azules, yo soy la abuela blue, bienvenidos a mi canal, gracias por ver este video en el cual les voy a enseñar una manualidad muy fácil, para la cual van a necesitar una botella vacía de esas grandes donde viene el agua, pinturas al color de su preferencia, cúter, pincel y tijeras voy a empezar por hacer una abertura de 15 centímetros de largo por unos 3 de ancho o más bien donde les quepa su manita, estoy perforando con el cúter y luego voy a definir el rectángulo con la tijera, ya lo tengo ahí, hay que afinarlo bien para que no nos lastime bien después lo que hice fue poner un poco de aceite ahí en la etiqueta para que se suavizara el pegamento y poderla retirar corte unas líneas de papel adherible que al final no se las puse porque como la botella no es lisa no pegaba completamente y preferí mejor dejarla así bien como ven empecé a pintar la parte de arriba con color azul que raro verdad azul bueno ahí se ve verde pero no es azul pinte toda esa parte en este color y después le puse color plata para que combinara con la decoración de la cocina como ven ahí ya estoy con el color plata puse una línea de masking que al final pues la verdad no me sirvió de nada entonces lo que hice fue tratar de que me quedara lo más derecho posible la decoración de la botella queda al color de su preferencia como ven ahí ya tiene la tercera línea o franja y voy a poner plata en la que sigue esta botella no sirve nada más para guardar bolsa nos puede servir para meter los paquetitos de la pasta o sea sirve para muchas cosas para que guarden incluso trapos de cocina y le damos una nueva oportunidad a lo que ya es entre comillas basura bueno ahí ya está terminado como les digo le iba a poner yo esa franja y plateada pero pues no tenía otro pedacito y hice una flor pinte un cuadro ahí tratando de darle algunas formas porque como saben no soy buena dibujante y mi niña ahorita no está conmigo por los motivos que todos sabemos ya que es la que me ayuda con los dibujos mis corazones azules pidamos a dios que pronto se acabe esto que estamos viviendo que encuentren el remedio o mínimo que aminore un poco todo lo que está pasando porque la verdad es muy triste es muy triste por eso debemos de ver y ayudar un poco al planeta para que no pasen cosas peores bueno aunque no sé que hay que haya más peor que esto la verdad no lo sé pero esto que está pasando es terrible bueno ahí batallando un poco para despegar el papelito que trae bueno por fin lo logré lo pegué en el centro del cuadrado rojo que hice y voy a decorar con unas piedritas en color azul que tenía yo por ahí guardadas resalta muy bien ese color ahí en el color plata resalta muy bien ese color ahí en el color plata todo porque ya no puede ser nada más de bolsas porque no sé si en los lugares donde ustedes viven todavía les den bolsas a nosotros ya no nos dan pero incluso se pueden meter las bolsas de tela pero incluso se pueden meter las bolsas de tela ahí las podríamos guardar en muchos lugares nos llevan ya las cosas a domicilio y de todos modos nos siguen dando bolsas pero ya por ejemplo en los super ya muchos ya no te las dan les estoy mostrando ahí como se doblan para poderlas guardar bien ordenadas bien ordenadas bueno mis corazones azules en un momentito ya les voy a mostrar dos formas de usar esta botellita una es pegándola a la pared pero yo aquí no puedo perfurar el mosaico entonces yo lo que opté fue por ponerla encima del horno ahí esa la manijita sirve para colgar el trapo de la cocina ok la otra es encima del horno y también se ve muy bonita bueno mis corazones azules si les gustó mi vídeo compártanlo con quien les caiga bien y si no les gustó compártanlo con quien les caiga mal y aburranlo con la abuela blue los espero en el próximo bye bye y